Así es, un casi robo, pero de película. Eso es lo que están comentando los vecinos de este barrio de Monzalbarba aquí en Zaragoza. Ocurría la madrugada del viernes al sábado 3, encapuchado, se presentaban aquí con una excavadora, un coche abierto por la parte de arriba para arrancar literalmente el cajero automático de esta oficina bancaria. Con nosotros está el alcalde de Monzalbarba, Joaquín Tiestos, que además lo vivió unas horas después aquí de la misma plaza. Muy buenas tardes. ¿Cómo ocurrió todo? Buenas, pues sí, en torno a las 4 de la mañana los atracadores robaron una pala cargadora en una nave aquí próxima al barrio y vinieron aquí y hicieron el destrozo, pero que fue inútil, no se llevaron nada. Gracias, en mucha parte, a los vecinos. Así es, gracias a los vecinos que salieron a las ventanas debido al ruido que ocasionaron y pues los increparon y pues al final obtuvieron el beneficio, sí. De momento se ha visto ese vídeo mucho por las redes sociales además. Usted se presentó minutos después o unas horas después del atraco, del casi atraco. Sí, me presenté unas horas después debido al vídeo que me mandaron y pues bueno, vine a ver cómo estaba la situación y pregunté a Guardia Civil y me dijo pues que estaba llevando ya la investigación. No se sabe todavía quién ha sido. No, Guardia Civil lleva la investigación y están, pues de momento no se sabe nada todavía. ¿Qué pasa? Porque en los últimos meses se han producido también otros robos aquí en el barrio. Sí, la verdad que llevamos una época un poco mala, que llevamos los últimos 10 meses en robos en viviendas y la verdad que los vecinos están ya un poco pues con impotencia de ver pues que tenemos poca escasa presencia de Guardia Civil y Policía Local. Desde aquí la unidad de barrios rurales que la suprimieron, pues se nota, se nota que a ver si se puede volver a reactivar y más presencia de policía y Guardia Civil. Muchísimas gracias, alcalde. Como comentábamos, gracias a la actuación de los vecinos que empezaron a agravar e increpar a estos encapuchados pudieron en ese momento salir y abortar ese robo. Escuchamos a algunos de los vecinos que lo vivían así. Yo escuché que venía un vehículo con un pitido, como eso cuando una maquinaria echa marcha atrás ese pitido. Yo me asusté mucho porque pensé que era mi casa. Solo salió una señora de aquí que oyó el ruido y eso y dijo ladrones, ladrones. Pues me enteré cuando vino mi hijo por la mañana y me lo dijo. No me había enterado de nada más. Me enteré al día siguiente porque lo vi en el móvil. Además no estábamos aquí. No, simplemente oí el ruido de la pala, pensaba que estaban marcando los basureros y no oí nada más.